Atentos amigos con lo que es noticia ahora, 7 de la mañana con 12 minutos, nos vamos a San Martín de Porres con Trilce Reyes, cuéntanos Trilce. ¿Cómo estás Alicia? Fátima, buenos días. Estamos ahora en el operativo Impacto Amanecer Seguro, donde la policía está dando un balance sobre este operativo que se ha realizado durante esta madrugada aquí en San Martín de Porres. Y quiero que vean todo lo que están mostrando en la mesa, porque no solo han encontrado celulares, sino también armas blancas, estamos hablando de cuchillos, pero también de armas de fuego y también drogas, lo que se ha logrado incautar, quien está dando declaraciones ahora es el comandante general de la policía, Jorge Luis Angulo, así que vamos a escuchar sus declaraciones. San Martín de Porres está acá presente, estamos de forma permanente teniendo las reuniones de coordinación, a disposición toda la estructura logística, tanto de la municipalidad como de la policía nacional, para poder dar respuestas contundentes, y que nuestros ciudadanos puedan percibir que efectivamente, bueno, saben perfectamente que nosotros estamos dando las respuestas operativas en la calle, el control territorial y también el trabajo de investigación criminal. También tenemos indicadores de reducción de la percepción de inseguridad, que es un tema también netamente subjetivo, y que nuestros ciudadanos de acá lo pueden advertir también. La tarea es, no es sencilla, la tarea es complicada, las aguas están movidas y siempre han estado así para la policía nacional, ahora más aún con la participación de acá de nuestro alcalde y los diferentes señores alcaldes, no solamente de acá de Lima, sino a nivel nacional. Esto es lo que yo más o menos quería, quería a ustedes manifestarles respecto al tema de San Martín, igual estamos operando en San Juan Lurigancho, igual haremos el cercado de Lima, igual en Lince, y en todos los distritos. Nosotros no estamos desarmando distritos para ocupar otros, estamos focalizando, estamos utilizando el estado de emergencia justamente para poder tener la participación de diferentes actores directamente, como son Migraciones, Zucámez, la municipalidad, y también para poder nosotros, previa información de inteligencia, poder ingresar, allanar, irrumpir en aquellos guaridas que ustedes han sido testigos el día a día, que nosotros venimos incautando armas de fuego. Comandante, ¿cómo está? Buenos días, estamos en vivo para Latina. Bueno, el balance importante que se tiene que dar de San Juan Lurigancho y San Martín de Porres, que son los dos distritos que llevan varios días en estado de emergencia, usted al inicio de esta conferencia anuncia que sí hay un índice que ha reducido en cuanto a la criminalidad. ¿Cuál sería el número que nos puede dar actualmente que se tiene sobre el tema de la delincuencia, de las bandas que se han podido insertar? Nosotros podemos medir el tema de la inseguridad a través de la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes según el barómetro internacional. Tenemos países vecinos que tienen tres veces más, pero bueno, esa es la comparación, es para fines netamente de análisis policial. Pero acá está el comisario, el Nipol, y él puede advertir justamente que durante este estadio del estado de emergencia aquí no han habido asesinatos. Antes había un promedio de tres, ¿cierto? Uno cada tres días. Estamos, no estamos contando victoria, pero lo que sí estamos siendo evidentes y objetivos, nosotros trabajamos con cifras, nosotros hacemos análisis de contenidos. ¿Cuál es la cifra, cuál es la cifra en todo caso que nos puede dar ahora? No tenemos ningún homicidio aquí, en esta jurisdicción, porque estamos acá, están todos mis colegas, mis oficiales y oficiales están aquí. Estamos desde muy temprano y por no decir de madrugada. Entonces es importante también el control territorial y también obviamente la investigación criminal que está por otro camino. Se ha demostrado metodológicamente que un 1% de presencia en la calle reduce el 0.54% de la probabilidad que a usted le puedan asaltar en la calle. Y en este caso de San Juan de Uriancho, ¿cuál es la estadística que nos podría dar? Ha habido efectivamente antes de ayer una acción violenta a través de un artefacto explosivo. Nosotros hemos tenido la oportunidad también de poder incautar mucho armamento. Hemos tenido la oportunidad de incautar también explosivos. Y toda una dinámica de respuesta netamente operativa por parte de la policía y la inteligencia va por su camino también. Llama la atención justamente la cantidad que usted se refiere sobre los explosivos encontrados. ¿Podríamos hablar de cuántos explosivos, a cuántas personas se le han encontrado esas armas? ¿O cuántas personas evidentemente han sido detenidas hasta el momento, en San Juan de Uriancho al menos? En el tema de los explosivos, en los tres estados de emergencia, tanto en Suyana, aquí en San Martín de Porres y San Juan de Uriancho, un promedio de ocho explosivos que han sido incautados. General Angulo, buenos días, Yajera Pacheco, reportera exitosa. Bueno, ahí estamos, Trince, escuchando estas declaraciones importantes del general Angulo, haciendo un balance de lo que significa el estado de emergencia en la capital. Pues ellos dicen que son cifras alentadoras, pero que no van a cantar victoria, pero que sí se ha reducido, dice, uno a tres, ¿no? Tres hechos delictivos al día, ¿no? Pero ojo que los vecinos tienen otra percepción. Y ahora yo me pregunto, Fátima, el estado de emergencia está por cumplir 30 días, es por 60. Ya, pasan los 60 días y ¿qué más se va a hacer? ¿Cuál es la estrategia para que el distrito continúe así? Porque se van los policías y regresan los delincuentes como si nada. O también se está haciendo alguna acción táctica para desbaratar a esas bandas que de momento están dormidas. Por eso ayer yo preguntaba, no basta con cerrar, con encerrarnos para luego tratar de controlar, porque eso no se trata de ningún control. La idea sería de que en un ámbito de normalidad, mientras que las actividades económicas continúan y no se afecte el bolsillo de tantas familias que trabajan tan bien en locales nocturnos, por supuesto, no se amenace su economía, pero por supuesto se garantice su vida. Y eso es lo que queremos saber. Por ello es que es importante siempre cuando se plantean esos estados de emergencia, tener también planes concretos. ¿Cuáles son los objetivos concretos? Tener una tasa de criminalidad en tanto por ciento, poder hacer tal y cual cosa, pero lamentablemente cuando se terminó ese estado de emergencia no se habló de objetivos claros y por supuesto ahora los alcaldes se quejan de que tampoco se ha trasladado el presupuesto. ¿Por qué? Porque parece que todo fue a las ganadas. Y de ahí la pregunta de que a el Ejecutivo, ¿cuál es finalmente la gestión que se va a hacer? Presupuesto y también metas claras. Quedamos con esa pregunta. Vamos a agradecer a Trilce Reyes, por supuesto, por la información en vivo. Regresaremos con ella en cualquier momento.